Ya no iba a bloquear ¿Me ibas a bloquear? Yo no iba a bloquear Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Te imagino que comienzo a pensar De los besos que te di, amor ¿A cuál de todos hechas más y menos? De aquellos tiernos o los que llevan veneno Las inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di, amor ¿Y a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Y yo estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Que las noches me recuerden ¡Bravísima! ¡Mi equipo, mi equipo! Los hubiera bloqueado a los dos Tengo dos bloqueos Los hubiera usado ¡Qué buena canción! ¡Qué linda canción! ¡Me encantan tus agudos, Nodal! ¡Esa canción me encanta! ¡Qué barro! ¿Tú le escribiste a esa? ¿Esa es tuya? ¡Sí, amor! ¡Me encanta! Con unos amigos ahí ¿Sí? Sí ¿Qué cura? ¿Sabes qué? Yo sí recordaría más los besos que tienen veneno Que los que tienen ternura ¿Tú? ¿A quién le preguntas? A Belly Los besos... ¿Qué recordarías más? ¿Los de ternura o los que traen veneno? Los dos Es que la ternura me encanta a mí ¿Y el veneno? También No me digas más, no te creo Y es que en tus ojos lo veo Ya no sé lo veo De tu piel Sin razón No has robado el corazón Pero todavía quiero verte A tenerte Buscar la fuerza para enamorarte Besarte Lograr que todo esté mejor Y andarte Tocarte Comprir la ilusión De cooperarte Besarte A pensar que todo esto fue Sin razón Trascar tu corazón Pero todavía quiero verte Tenerte Enamorarte Besarte Yo quiero abriarte Enamorarte Vivir la ilusión No pensar que todo esto fue un beso Tú eres la voz Tú eres la voz que yo estaba buscando Tú eres la voz que yo estaba buscando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!